¿Qué pasa con el gobierno de Japón? La beca consiste en poder ingresar como investigador y como estudiante en una universidad de allá, con un profesor que te recibe y que uno entra a un departamento, un grupo de investigación y recibe un monto mensual para mantenerse y ahora también recibimos un pasaje para viajar allá, en eso consistiría. Yo empecé estudiando acá, hice la secundaria en la ENET, de acá de San Rafael, que es una muy buena escuela, que yo recomiendo por supuesto para cualquiera, creo que en San Rafael, más allá de que uno después vaya a seguir con algo desligado de la técnica, más allá de que uno siga una carrera distinta, pienso que es interesante y que es importante lo que se aprende ahí, no solo desde lo técnico, sino también desde la disciplina, desde la formación ética de cada uno. Después arranqué estudiando en la UTN, en la Tecnológica de acá, en la Ingeniería Electromecánica, y después de hacer dos años de carrera rendí el ingreso para entrar al Instituto Balseiro, porque ese es el procedimiento, o sea uno tiene que hacer primero una serie de materias, cubrir materias básicas de matemática y física, y después rinde un ingreso que es una prueba escrita y después tiene una entrevista que yo la rendí en Buenos Aires, y después seleccionan a un cierto cupo que es alrededor de 50 personas cada año, que entran repartidas entre cuatro carreras, que son licenciatura en física, ingeniería mecánica, ingeniería nuclear e ingeniería en telecomunicaciones.